Raza de heroicas leyendas y de virífica tradición. ¡Alzate fuerte y mixta estirpe, soberana de los lagos de tu pasado que vive en el corazón! ¡Raza de heroicas leyendas y de virífica tradición! ¡Alzate fuerte y mixta estirpe, soberana de los lagos de tu pasado que vive en el corazón! ¡Arte, belleza y color! ¡Claro prestigio te dan! ¡Y tus pendones subliman a Michoacán! ¡Raza esforzada, raza gloriosa! ¡Son tus sueños y ilusiones de tu pasado que vive en el corazón! ¡Arte, belleza y color! ¡Claro prestigio te dan! ¡Y tus pendones subliman a Michoacán! ¡Raza esforzada, raza gloriosa! ¡Son tus sueños y ilusiones de tu pasado que vive en el corazón!